... Buenas tardes. Bueno, muchas gracias ante todo la presencia de ustedes con este día tan precioso, estar acá, lo cual ya significa una enorme dosis de sacrificio. Y ante todo le agradezco a los organizadores, a la asociación que tiene la verdad la amabilidad y el riesgo de invitarme a mí a estas jornadas, a Homero que fue el que personalmente me invitó y que la verdad que siempre que participo en otra oportunidad en un homenaje al gran maestro Muñoz, es siempre un honor estar acá. Y algo muy difícil luego de que haya hablado antes otro maestro como el profesor Greco. Así que en esas circunstancias, la verdad que es una situación muy difícil de superar. El tema que me tocó, que se refiere al derecho ambiental y que específicamente se refiere, voy a hablar sobre el caso Mendoza y trataré de señalar algunos de los aspectos tal vez menos transitados de esta causa que es muy conocida por todos y que se refiere básicamente a ciertos aspectos sociales muy importantes que están involucrados en esta causa. Me gustaría señalar desde ya que voy a hablar desde una perspectiva singular y es, voy a presentar el problema o cómo veo yo el asunto desde la perspectiva de la defensa pública. Sí, claro que modestamente actualmente ejerzo y que me ha llevado a tener una percepción no académica, sino parcial y puntual sobre la significación de este caso. Es cierto que nadie habla de un lugar no neutral, la academia tampoco lo hace, sin embargo, al menos mantiene la pretensión ilusoria de no hablar desde un lugar en particular. Igualmente, bueno, yo lo hago desde esa perspectiva y me gusta explicitarlo para que no haya confusiones y no hacer pasar por objetivos, juicios que son reflexiones desde un lugar en particular. Y esto es muy importante en esta causa porque están en juego una pluralidad de actores políticos, sociales, jurídicos y económicos y cada uno de ellos tiene una visión muy específica del problema de acuerdo a la experiencia que está llevando en ese problema. Hay una visión que seguramente tienen los miembros de la corte, los jueces delegados, la CUMAR, los diferentes gobiernos involucrados, las defensorías del pueblo, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es un caso judicial que involucra un sinnúmero de actores. Y en ocasión de este caso voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que es un proceso contencioso porque finalmente este es un caso que genéricamente uno puede llamar que entra dentro de lo consencioso, sobre el poder judicial y también sobre la tarea profesional, sobre qué significa ser abogado. Y que creo que este caso le plantea desafíos muy importantes a la profesión de abogado y en particular a la defensa pública y también alguna mención a ciertos derechos que están involucrados en esta causa más allá de las referencias al medio ambiente, al derecho a la salud, etc. Lo primero que me gustaría destacar que la decisión de la corte en el caso Mendoza, yo creo que debe haber un consenso muy alto en esto, es una decisión revolucionaria porque la cuestión de la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema estructural de la sociedad argentina. Y es claro que el sistema político en su conjunto nunca le pudo dar una solución a través de una política pública a este problema. Eso es algo manifiesto y lo muestra la propia realidad, no hay nada que argumentar. Lo interesante que han fracasado todos los regímenes políticos, los civiles, militares, los diferentes partidos políticos, así como las diferentes instituciones, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos, es decir, año tras año en vez de solucionarse el problema en todas sus dimensiones fue agravándose en su magnitud y la sociedad y el Estado y todos colectivamente continuábamos agravando la situación. Digamos que si la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo ha sido la idea de alguien, evidentemente ha sido un proyecto eficazmente logrado. En ese sentido, si alguien quería que eso produjera, es todo un éxito. Y entonces, la decisión de la Corte de enfrentar este problema, yo creo que es una decisión absolutamente innovadora. Y me parece que lo que hizo la Corte es asumir el problema. En otro sentido, y esto para mí es una digresión lateral, yo creo que es un tribunal que aprovechó una oportunidad. Los jueces, creo que en todas sus instancias, de primera instancia, las cámaras, los tribunales superiores, la propia Corte, ante los casos que se le presentan, se le presentan oportunidades y pueden aprovechar las oportunidades como hizo la Corte o pueden desaprovecharlas. Es decir, pueden dejar pasar oportunidades para tomar decisiones e involucrarse en la vida de su propia sociedad. Y es interesante ver por qué, acá hay varios colegas, yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, y yo tengo la experiencia de muchos jueces que dejan pasar oportunidades. Es decir, que tienen la posibilidad de tomar una decisión significativa sobre un problema y hacer algo que luego va a ser un hito en la solución de ese problema y sin embargo dejan pasar la oportunidad. Y en general lo hacen con la manipulación abstracta de argumentos jurídicos que tienen una apariencia de total racionalidad. Pero cuando uno lo vincula con la realidad del problema, uno se da cuenta que son jueces que resuelven de espaldas a la realidad. Doy un ejemplo y que tiene mucho que ver con la problemática también que estamos tratando, que finalmente es la problemática habitacional de la ciudad. Recientemente la defensa pública solicitó ante un juez la urbanización de una villa, de un barrio que es la Rodrigo Bueno, un barrio que tiene más de 20 años y que forma parte de la geografía de la ciudad. Y una sala de nuestra Cámara de Apelaciones denegó ese pedido. Y lo denegó sin siquiera haber ido a ver cómo viven las personas en ese barrio y con argumentos sobre la reserva ecológica, una serie de cuestiones que pueden decirse en abstracto, pero no los puede decir alguien que puede estudiar cuál ha sido la historia de la reserva ecológica y de ese barrio, que son algo que tuvo una historia en común. Entonces, decir que no hay un derecho a la urbanización es una situación totalmente irreal. Claro, ahora tiene el Tribunal Superior la oportunidad de tomar una decisión razonable al respecto. Digo esto de las oportunidades porque esto hay que vincularlo con otra cuestión que es interesante sobre la labor de los jueces, porque en otro sentido los jueces por su imparcialidad no eligen los casos que tienen para resolver. Para eso está el sistema de asignación de causas, las excusaciones, recusaciones, es decir, todo un sistema que asegura la imparcialidad, a diferencia de una autoridad administrativa, de un congreso que decide en qué momento o sobre qué va a actuar. Pero ya teniendo el caso, un juez, un tribunal o una corte puede aprovechar la oportunidad o no y asumir los riesgos que se implica y esos riesgos van a tener una correlación con la magnitud del problema. Y miren ustedes la magnitud de lo que ha sido el problema de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo de décadas y la corte efectivamente lo asumió. Y en ese sentido hizo algo que un sentido común jurídico considera que los jueces no pueden hacer y es involucrarse activamente en una política pública. Y quizá en una de las políticas públicas no económicas más significativas que existen hoy en la República Argentina, que es el saneamiento de esa cuenca. Bien, uno de los aspectos de la decisión de la corte, que es el que a mí me interesa destacar, es la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Es decir, hay un lugar, una zona que tiene un riesgo ecológico manifiesto y hay personas que viven en ese lugar. Entonces la cuestión es qué sucede con esas personas. Una de las innovaciones de la corte fue, como todos saben, delegar la ejecución de la sentencia en un juez federal. En su momento fue el juez federal de Quilmes y luego por diferentes vicisitudes por todos conocidos, en el año 2012 le dio la ejecución de la sentencia a dos jueces federales. Al juez federal de Morón y a uno de los jueces federales de la ciudad de Buenos Aires, el 2 y el 12. En general la mayor cantidad de cuestiones la tiene el juez federal de Morón y algunas cuestiones relativas al control de ciertos contratos sobre el suministro de agua, etcétera, etcétera, lo tiene el juez Torres en la capital federal. Acá señalo una dificultad y claro, la idea de la corte es concentrar en jueces ejecutivos y imagino que los jueces penales tienen esa cualidad para resolver todos los problemas. Pero imagínense ustedes la cantidad de problemas que están involucrados en esta cuestión y que se refieren a una enorme cantidad de ramas del derecho, esto hace que la gestión cotidiana de este juzgado sea muy dificultosa. Y en el caso particular de la cuestión social, que es una cuestión finalmente contenciosa, tenemos una problemática contenciosa atravesada por los derechos humanos, para decirlo genéricamente, que tiene que ser tramitada o resuelta por jueces penales, que a su vez son delegados de la propia corte. Con una problemática muy grave y es que cada vez que un actor de ese proceso tiene que discutir una decisión de ese juez, como no tiene una alzada, la discusión es a través de un recurso extraordinario ante la corte, con lo que imaginen el tiempo que implica la tramitación de un recurso extraordinario para resolver cuestiones interlocutorias o de trámite, un sinnúmero de cuestiones de detalle que se dan en estos expedientes. En el caso particular, a su vez, de los vecinos de la ciudad, se le da la circunstancia muy compleja de que la mayor parte de sus problemas los está resolviendo un juez federal que está muy lejos, que está en Morón. Sí, alguien puede decir que es muy cerca, pero para alguien que está en la ciudad, un juez de Morón es un juez muy lejano y finalmente no es un juez que vive en el territorio sobre el cual se van a resolver las cuestiones. Sobre la cuestión social, en su momento el juez Armela le ordenó a la CUMAR que haga un proyecto integrador y se hizo el plan integral de saneamiento ambiental, donde lo que a nosotros nos interesa dispuso a brindar una solución habitacional para todas las personas que estén en riesgo ambiental. Y ahí hizo una distinción muy interesante y que tiene enormes consecuencias en la causa y es, bueno, distinguir, utilizar algún criterio para individualizar quiénes son las personas que están en riesgo ambiental. En lo que se refiere, además, en la ciudad de Buenos Aires, utilizo un concepto del Código Civil creado en otra época y pensado en otra época, que es el camino de Sirga, que son los 35 metros linderos a un río, en este caso el Riachuelo. Entonces, se dispuso que las personas que están en el camino de Sirga tienen que ser relocalizadas y las personas que habitan de forma inmediata a ese camino de Sirga, pero en cercanía al sector contaminado, eso tiene que ser urbanizado. Claro, es una distinción muy artificial porque finalmente los 35 metros no están pensados por ninguna cuestión ambiental, no es que hay un estudio empírico en cada lugar geográfico, territorial, que determine realmente hasta dónde llega la situación de contaminación o no. Es una cuestión, digamos así, discrecional, que de alguna forma hay que fijarla, pero a través de un criterio de otra época y pensado para otra forma. Con los problemas que eso lleva en la vida real, porque finalmente de lo que estamos hablando, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, son una serie de villas y asentamientos, que es el barrio La Madrid, la Villa 21-24, la Villa 26, en donde delimitar geométricamente el camino de Sirga significa que en algún lugar del asentamiento uno traza una línea y uno dice a partir de acá hay personas que tienen que ser relocalizadas y a partir de acá hay personas que tienen que ser reurbanizadas. Relocalización es el término que habitualmente se utiliza, pero a mi entender lo que la sentencia de la Corte ha implicado es un desalojo forzoso, es decir, hay personas que deben ser desalojadas para prevenirlos del daño ambiental que están sufriendo por vivir en donde viven. Lo interesante, curioso o paradójico es que en ese proceso o antes de esa decisión, esas personas no intervinieron, es decir, ellas no expresaron su voz para decir algo sobre sí mismo, en todo caso para proteger a ellos de su salud, etcétera, etcétera, se dispuso que deben ser desalojados. Y ustedes adviertan la problemática, lo complejo de esta problemática social, porque hay una gran cantidad de familias que van a tener que ser cambiadas de lugar, es decir, que viven en un lugar y van a tener que pasar a vivir en otro lugar y todo esto es una situación humana, existencial, no sólo que se refiere a la vivienda, sino que afecta a toda la vida de una persona. Me gustaría señalarles que la ciudad de Buenos Aires, bueno, se hizo un censo en el año 2011 y hay 2.213 familias que tienen que ser relocalizadas. Acá hay toda una cuestión muy compleja porque la realidad es dinámica, así como es dinámica la realidad de la sociedad, también lo mismo sucede en las villas y asentamientos, y es claro que hay un crecimiento del lugar y hay todo un fenómeno propio en la ciudad de Buenos Aires, o al menos en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que es el inquilinato. Entonces hay todo un devenir de la situación que cuanto más se demora la resolución, más complejo resulta resolverlo y eso se agrava aún más ante la ausencia de un plan integral de relocalización de las personas, donde tendrían que estar realmente expresadas o consideradas todas estas situaciones o contingencias para darle una solución sistemática. Es interesante ver que el fallo de la Corte se dictó en el año 2008. Al día de hoy solamente se relocalizaron 391 familias. Eso significa que queda por cumplir en este aspecto puntual de la sentencia el 81% de las relocalizaciones de acuerdo de un censo que ya no está vigente. Miren ustedes, no sé cómo transmitirles la vivencia que tienen las personas de lo que sucede en esta situación, porque hay más de 2.000 familias que saben que por la consecuencia de una decisión del máximo tribunal del país van a cambiar de lugar y sin embargo no saben ni cuándo, ni cómo, ni a dónde van a ser relocalizadas. Eso existencialmente es muy complejo, es muy complejo para cualquiera que vive en cualquier lugar digno y mucho más lo es para alguien que vive en la Madrid, en la 21-24 o en la 26 o en cualquiera de los lugares que están linderos al riachuelo. Y ahí, bueno, me voy un poco desviando, pero viene el momento de decirlo por el comentario que hice. Para mí hay en juego algo que no sé si siempre está muy destacado, ahí en juego hay una importancia de un derecho central, en este caso que es el derecho a la información. Las personas tienen derecho a saber qué es lo que va a ser de su vida. Es algo de una obviedad manifiesta. Sin embargo, lo que muestra la práctica de esta sentencia y la ejecución es las dificultades que tienen las personas para obtener información. O si ustedes quieren, las dificultades que tienen las autoridades administrativas para darle información a las personas que van a ser relocalizadas. Y a su vez las dificultades que tienen los jueces para asegurar este derecho de las personas. Y en ese sentido, una labor central de la asistencia jurídica de los vecinos es de qué forma los vecinos obtienen información. Es claro que la información a su vez está vinculada a otro derecho que creo que acá es central y es el derecho a la participación. Porque también creo que es una obviedad. Cualquier persona que va a ser relocalizada forzosamente por una decisión que le es ajena, tiene el mínimo derecho de participar en el proceso que va a resultar en dónde va a vivir esta persona. Entonces, en la medida que participe va obteniendo información. Y en la medida que obtiene información va sabiendo qué es lo que va a hacer de su vida. Para realizar esta participación acá es interesante que es un mecanismo que se fue desarrollando en este proceso judicial, es la realización de mesas de trabajo. Entonces, en particular el juez Rodríguez de Morón incluso fijó reglas a las cuales tienen que estar sujetas las mesas de trabajo que obligatoriamente tienen que realizar las autoridades administrativas. Por ejemplo, tienen que, para el caso de la 21-24, las mesas de trabajo tienen que tener una periodicidad quincenal. Tienen que estar fijadas en un horario en el cual las personas puedan asistir, que eso no coincide con los horarios administrativos o judiciales. La autoridad administrativa tiene que dar un listado de los temas que va a tratar. A su vez el Estado tiene que enviar una persona que sea responsable y capaz de dar respuestas reales a las personas. No decir que todo lo tiene que consultar a otra persona que no está en la mesa de trabajo, porque si no finalmente no es una mesa de trabajo. La realidad de lo que vemos en todos los barrios es, por un lado, que en ciertos lugares las mesas de trabajo no se hacen y en otros lugares las mesas de trabajo no tienen la frecuencia que deben tener, no se dan los listados de los temas o no van personas que son responsables. Y acá es interesante otra tarea importante de la labor profesional y que no siempre creo está vista como una tarea típica de los abogados, porque una tarea esencial de la defensa pública es acompañar a los asistidos en estas mesas de trabajo. Y lo cual es una tarea, como ustedes ven, cotidiana, porque no se agota simplemente en ir a una mesa de trabajo. Porque acá hay algo interesante, que han percibido los vecinos y estas personas que van a ser desalojadas. Y en los diferentes barrios con diferentes experiencias muy interesantes, que para poder ser escuchados tienen que realizar una práctica colectiva. Esto que significa que tienen que tener alguna organización de algún tipo. Y que ellos mismos tener algún tipo de reflexión y de deliberación sobre qué es lo que quieren ellos colectivamente. Eso hace, por ejemplo, que en el caso de la 21-24 haya asambleas semanales, donde los vecinos discuten y reflexionan sobre este proceso de relocalización. Y lo que surge de esas asambleas es a su vez lo que van planteando en las diferentes mesas de trabajo. Esto hace que la labor profesional del abogado, ¿en qué consiste? No consiste simplemente en asesorar jurídicamente, hacer un escrito y hacer la gestión, digamos así, administrativa o judicial. Sino que implica estar con los vecinos en cada una de sus actividades. Por ejemplo, en cada una de sus asambleas semanales. Y luego asistir a las mesas de trabajo. Y luego, eventualmente, con todo ese material, hacer las presentaciones administrativas o judiciales que surgen de todo ese trabajo. Ustedes ven, acá hay algo implícito, y es que es una tarea profesional del abogado que no puede realizarse en su propia oficina. Es decir, no puede haber una tarea en el propio lugar burocrático o institucional de uno, sino que uno tiene que ir ahí donde están las personas. Uno tiene que ir ahí al lugar propio de la ciudad donde están ocurriendo las cuestiones, porque uno no le va a decir a los vecinos, hagan la asamblea en la oficina de la Defensoría. Cuestión que me parece muy contrastante con la actitud que les mencionaba recién del Poder Judicial, de no ir a los lugares en los cuales los problemas realmente están y percibir con sus propios sentidos, con su propia materialidad corporal qué es lo que está sucediendo en un lugar. Y yo creo que uno decide de muy diferente manera si uno ve un papel en su escritorio, en su lugar, a si uno ve las personas reales en los lugares reales donde tiene que decidir. Y me interesa esta comparación porque no es una comparación entre una justicia del pasado y una justicia actual, sino entre prácticas de la justicia que realmente hoy existen. Lo que muestra que en general uno habla en foros, en cuestiones académicas, en jornadas sobre el acceso a la justicia, sobre la nueva forma de tratar los procesos, la apertura, las audiencias, etcétera, etcétera. Pero eso, y creo que es algo que mencionó Greco con anterioridad, una cosa es lo que se dice en el discurso y otra cosa es la realidad, y no sólo la realidad de la administración, sino la realidad de los tribunales, donde hay una cultura de encerrarse en sí mismo y donde es muy difícil una apertura hacia los problemas vitales existenciales de la sociedad. En definitiva, es la dificultad y el riesgo de encontrarse con otro y que el otro le diga personalmente a uno cuál es su situación. Entonces ven ustedes que acá hay una problemática social muy compleja y también, bueno, lo que uno ve claramente por este bajísimo grado de cumplimiento de la sentencia, por un lado la inactividad de los gobiernos y de la administración. Es claro que más allá, y hay en los libros que uno puede leer y en las reseñas, en los estudios que hoy ya existen numerosos, que simultáneamente al dictado de la sentencia de la Corte, innumerables sistemas políticos reaccionaron positivamente con proyectos de ley, con diferentes cuestiones. Pero ese, si ustedes quieren, boom inicial fue diluyéndose en el tiempo y hoy en día lo que uno ve, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es que no es una prioridad la cuestión de la relocalización y la ejecución de este caso. Claro, en términos más generales, no es una prioridad la cuestión habitacional en el ámbito de la ciudad. Hay otras prioridades políticas, no esta, y dentro de esa no prioridad está incluida la cuestión de la ejecución de la sentencia. Pero allí, incluso cuando se toman algunas decisiones, es muy interesante ver cómo hay un, no digo que sea algo deliberado, pero hay una forma de hacer invisibles a las propias personas que están involucradas. Y les doy un ejemplo. Para ser relocalizados, en el caso de los vecinos de la 21-24, claro, y como no había propuestas o como especulaban que las propuestas iban a ser hacia otros lugares, que empezaron a ser, empezaron a indagar en el territorio de la comuna qué lugares había posibles para poder ser relocalizados. Es decir, qué lugares había donde uno pudiera construir una vivienda, ya sea porque estén abandonados, porque estén desocupados, porque no estuvieran en actividad. Eso implicó a su vez todo un estudio jurídico sobre quiénes son los propietarios, primero la individualización de los terrenos, luego la averiguación de quiénes son los propietarios, y en algunos casos surgió que algunos eran del gobierno de la ciudad, otros eran privados. Luego, los mecanismos jurídicos que serían necesarios para poder construir, por ejemplo, la expropiación, la rezonificación para que pudiera construirse en algún lugar donde no se pudiera hacer, etcétera, etcétera. Toda esa información fue trasladada por los propios vecinos a la mesa de trabajo. Ahora, miren ustedes algo muy curioso. Ante uno de los jueces delegados, luego de toda esta insistencia, se realiza una audiencia. Una audiencia en la cual sólo participan organismos públicos. Participa el Instituto de la Vivienda, participa el Acumar, participa el gobierno de la ciudad, etcétera, y no participan los vecinos. Y ahí se decide que el gobierno de la ciudad se compromete a hacer las expropiaciones y las rezonificaciones, sin que los vecinos, que son los que crearon todo eso, tuvieran voz en ese lugar. Bajo qué argumento de que no son parte del expediente. Claro, no son las partes originarias. Incluso en el curso del proceso, la Corte en algún momento dijo que los vecinos tienen que ser escuchados. Sin embargo, en el proceso judicial es muy difícil que los jueces admitan que los vecinos son parte. Y miren ustedes cómo sigue la cuestión. Porque luego el Poder Ejecutivo y su bloque presentan un proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley, que es para cumplir en ese acuerdo judicial, se encuentran estas rezonificaciones, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se hace mención que eso surge del propio trabajo de los vecinos. De hecho, había una serie de errores en el proceso y los únicos que sabían cuáles eran esos errores ultratécnicos sobre una parcela, sobre una sobrificación, sobre una cuestión del código del planeamiento, eran los vecinos. Y entonces fueron los vecinos los que fueron a las comisiones de la legislatura para señalar todo lo que ahí se sucedía. Una conclusión que la podría decir al final, pero ya viene naturalmente para decirle ahora, es la dificultad que tiene, creo yo, tanto la administración, el sistema político, el Estado, como el Poder Judicial para tratar directamente con las personas. Para el juez, para las mesas de trabajo, para la administración, es muy fácil tratar con otros organismos y con instituciones, yo les diría, superestructurales. Y es muy difícil que sea escuchada la voz de la propia persona afectada por estas decisiones. Claro, cuando se trata de las personas comunes y corrientes como esta, porque cuando se trata de una situación individualizada, por ejemplo, una empresa que es afectada por la cuestión que contamina algo y entonces tiene que hacer tal cosa, nadie dudaría que esa empresa tiene derecho a participar y que su abogado va a participar, y a nadie se le ocurriría que se va a tomar una decisión contra esa empresa sin que se intervenga. Derecho a ser oído, etcétera, etcétera. Pero parece ser, pero con una cuestión mágica de transmutación de las categorías, cuando cambian los sujetos involucrados, lo que parece obvio con respecto a un sujeto, le resulta obvio tanto a la administración como a los jueces que no tienen derecho a participar. Es algo realmente muy, para mí, muy interesante de ver y porque no es algo teórico, sino es algo experimental y que vivenciamos día a día, y miren ustedes, lo vivenciamos a su vez en un caso que es extraordinario. ¿Qué quiero decir? Es un caso extraordinario en los niveles de participación porque la Corte creó un órgano donde participa la sociedad civil, dispuso el contralor de la Auditoría General de la Nación, es decir, es un caso donde hay una enorme apertura y donde la propia Corte dijo que era importante escuchar a los vecinos, la participación, etcétera. Pero sin embargo, luego en la realidad cotidiana eso es absolutamente dificultoso. Por eso creo que uno de los centrales problemas, yo diría que había imágenes donde se mostraba la realidad social, pero creo que el mayor problema del asunto es la dificultad que tienen los vecinos, la gente común y corriente de ser escuchada y de ser tratada en consecuencia con dignidad. Es un lugar común, todos decimos el derecho administrativo, el derecho público, el derecho procesal, se piensa en la persona, la dignidad de la persona, no sé, no hay nadie que no diga eso, más allá de cómo piensa el derecho. Y sin embargo después cuando estamos en la propia práctica es muy difícil darle el lugar al otro y en ese lugar reconocerle la dignidad de que es una persona que puede decir algo. Y ahí me gustaría comentarles otra experiencia del asunto y es que nosotros tratamos cotidianamente con personas que viven en situaciones objetivamente indignas, eso es una claridad manifiesta. Y sin embargo, todas esas personas tienen muchísima dignidad al momento de vivir en esa situación. Entre otros aspectos, eso involucra la enorme conciencia que hay sobre la situación en la cual uno vive. Y es sorprendente ver el grado de reflexividad que hay sobre la problemática judicial, sobre la problemática que están viviendo, sobre un sinnúmero de cosas y la capacidad que hay de una persona de discutir con el otro. Una reflexividad que creo yo es mucho mayor que la que uno puede encontrar en ámbitos administrativos o judiciales o académicos, etc. Y eso es algo creo que es muy significativo para señalar, porque en general uno piensa la tarea jurídica de asesoramiento y si ustedes quieren la tarea política de la representación, como hay gente que sabe que representa gente que no sabe, o gente que sabe el derecho que asiste a gente que no sabe. Y en realidad la gente sabe muchísimo más de lo que en general se cree y en realidad muchísimo más de lo que ella cree que sabe. algo también muy interesante de notar. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, ya tengo para ir redondeando. Pero me gustaría, porque claro, me fui mucho por las ramas, pero me gustaría señalar una o dos cosas de la propia realidad social que está sucediendo y la dificultad a su vez de pensar un problema complejo como es el desalojo y todos los implícitos que ahí están jugando. Porque, ¿qué sucede con las situaciones que hemos vivido hasta hoy? Hay personas que han sido relocalizadas, unas pocas familias. Ahora, han sido relocalizadas a lugares artificialmente creados, es decir, a lugares de la ciudad, en principio fueron mudados de comuna, fueron mudados a lugares donde no hay ningún tipo de servicio, servicio, es decir, alguien que vivía en la Villa 21-24 o en algún barrio tenía su comedor escolar, su parroquia, su escuela, su centro de salud. Ahora, fue mudado a un lugar donde no hay ninguna de esas cosas. Entonces los chicos tienen que cambiar de la escuela y cuando salen de la escuela no tienen ninguna red social que dificultosamente se fue creando a lo largo de estos últimos años en cada uno de los barrios de la ciudad. Y nada de eso fue pensado. Es decir, nada de eso fue considerado como algo que racionalmente y jurídicamente y constitucionalmente uno tiene que pensar como parte del concepto de la vivienda digna que es el acceso a un conjunto de servicios que hacen a la vida en comunidad. Y que eso uno no puede destruir comunidad de esa forma bajo el argumento de que está solucionando o eliminando un riesgo ambiental. Eso a su vez ignorando un sinnúmero de situaciones de la realidad de las personas. Por ejemplo, cuáles son sus formas económicas de subsistencia. También hay algo interesante que tanto a la administración, creería que a los jueces y creería que al sistema académico le cuesta mucho pensar la economía popular y las formas de propiedad y de actividades económicas que realiza la gente común. Por ejemplo, una de las actividades racionales económicas que encuentra la gente es trabajar de cartonero. Entonces, para trabajar de esa forma necesita una infraestructura. ¿Qué cuál es? Su caballo, su carro, el lugar donde tiene que dejar el cartón. Todo lo que hace a esa economía de subsistencia. Ahora, eso lo tiene organizado en un lugar. Cuando se hace el traslado, nada de eso está contemplado. Entonces tenemos unos monoblocs donde una persona tiene que dejar sus cartones. Y entonces es considerado, juzgado de que está cometiendo faltas. No sé si me explico. Es algo que evidentemente es algo que tendría que ser pensado y no es algo que realmente se planifique. Para colmo, algo que sucede y es que las viviendas a las cuales las personas son trasladadas, todas sistemáticamente tienen defectos constructivos, todas al poco tiempo están dañadas y ninguno tiene servicios públicos efectivamente disponibles al día de hoy, ya sea electricidad, agua, etc. Todo está por la mitad. Y a su vez, algo muy interesante, ninguno de esos vecinos tiene claridad sobre cuál es el derecho real que tienen sobre el bien al cual le ha sido asignado. Con lo cual tienen una total incertidumbre sobre cuál es la situación jurídica de ellos con respecto al bien que tienen. Algo que a cualquiera le hubiera resultado obvio que hay que determinar con cualquier otro tipo de persona en cualquier otro problema o situación jurídica. Y ahí me gustaría destacar otra cuestión social. Están las personas que son relocalizadas y que tienen todos los problemas de la relocalización. Están las personas que esperan a ser relocalizadas, que no tienen ninguna información y que no saben qué hacer con su vida. Entonces la gente pregunta, ¿cambio la chapa o no cambio la chapa? ¿Cambio el piso de tierra o no lo cambio? ¿Trato de hacerme una conexión eléctrica o no? Y nada de eso saben si lo van a hacer o no y todo eso es muy costoso. Es claro que es manifiesto que el Estado de la ciudad no valora los bienes de la gente común y corriente. Eso ha tenido una prueba, yo diría clara y distinta, hablando cartesianamente, con el desalojo del llamado barrio Papa Francisco. Porque se hizo un desalojo que según la opinión pública fue realizado con todo un éxito y ese desalojo implicó la destrucción de todas las pertenencias de las personas que estaban en ese lugar y las pertenencias más valiosas y que les fue muy costosa, sus chapas, sus cartones, etc. Y la paradoja de la política criminal del Estado de la ciudad, expresamente se dice que gran parte de esas personas fueron engañadas y fueron estafadas. ¿Por qué? Porque se les prometieron algo que no se les podía prometer. Es muy interesante cuál ha sido la reacción del Estado. O sea, dado que han sido engañados por alguien privado y se instalaron en un lugar que no podían e invirtieron lo poco que tenían en ese lugar, entonces lo que el Estado hace es los desaloja y les destruye lo que tienen. Una respuesta bajo no sé cuál es la lógica que está o que vincula la premisa con las conclusiones, pero es efectivamente lo que ha sucedido. Entonces no hay ninguna política para lo que uno puede llamar el mientras tanto. El mientras tanto es tiempo. Y el tiempo, como todos ustedes saben, es la vida de las personas. No, no es algo abstracto. Es lo que transcurre físicamente, existencialmente, en nuestra cotidianidad. Y entonces hay personas que no saben qué es lo que le va a suceder con ellas. Y para concluir el cuadro, si ustedes quieren, bastante irracional de la situación, están las personas que son linderas al camino de Silga, o si ustedes quieren, vecinos de personas que ya han sido relocalizadas. Y qué es lo que sucede y es empíricamente comprobable, y muchas de las fotos se refieren a esa situación. Las personas que están en esa situación hoy viven peor que antes. ¿Por qué? Porque uno tenía una casita. Si a la de al lado la destruyeron y pasó una topadora, lo que sucedió es que la conexión precaria que tenía de agua, la conexión precaria que tenía de cloacas, todo eso se destruyó. Y a eso se le suman los escombros que quedaron de aquello que está destruido. Y eso significa que hay casas que antes eran secas que ahora están inundadas. Eso significa que alguien que tenía una medianera que se sostenía con otra vivienda, hoy se está en una situación de absoluta precariedad. Y así sucesivamente. Entonces miren ustedes las tres situaciones. Personas relocalizadas que van a un lugar que no respeta ninguno de sus derechos, personas que no son relocalizadas y deben serlo, pero no saben nada de lo que le va a suceder, y personas que son vecinas de aquellas relocalizadas que pasan a vivir peor que antes. Todo esto es el resultado paradójico de una sentencia revolucionaria. Y acá me gustaría señalar algo que no sé si era para terminar porque no es una conclusión, pero era una reflexión en el medio del camino. Algo que sucede habitualmente en la sociedad es que ante la no actuación del Estado, las personas le reclaman al Poder Ejecutivo, le reclaman al sistema político, le reclaman a los legisladores, y en ese juego de satisfacción o no satisfacción se juega la legitimidad de cada uno de esos sistemas. Ahora, lo que está en juego en este caso, y es algo que uno lo ve con las declaraciones expresas de las personas que están viviendo, es la legitimidad del propio Poder Judicial. Porque si alguien fracasa con esto, no se visualiza que el que fracasa es la administración que no está cumpliendo con una decisión judicial, sino que el que fracasa es el propio Poder Judicial que se involucró en una política pública asumiendo el riesgo de entrar en esa política pública. Y entonces es muy interesante ver las reflexiones que hacen las personas sobre la credibilidad de la tarea de los propios jueces. Claro, algo que los propios jueces tampoco saben, porque si hay algo que les cuesta hacer es escuchar a los vecinos. Incluso cuando se han realizado audiencias en la Corte Suprema, nunca han podido intervenir los vecinos. En todo caso, en una oportunidad el defensor del pueblo dio la oportunidad para que pudiera expresarse la situación, pero no hay un lugar expreso institucional para que los vecinos racionalmente puedan decir qué piensan sobre lo que la sociedad a través del Poder Judicial está haciendo con ellos. Y tal vez puedo terminar acá. Muchas gracias. Muchas gracias.